Las responsabilidades de ser el nuevo guardián del tiempo me abrumaron. ¿Quién era yo para trazar el destino de los mortales? Como su protector, había dedicado eones a mantenerlos a salvo. Aunque había aprendido a apreciar profundamente a los mortales, apenas logré comprender algo sobre su existencia cotidiana. Así que usé el reloj de arena para vivir cientos de miles de vidas. Distintos reinos, distintas razas y géneros, hasta otras creencias. Lo más importante es que comprendí el valor de finalizar el día en el cálido abrazo de mi familia. Mi nueva sabiduría me hizo más humilde y por ello moldeé el arco de la historia al servicio de aquellos que debían vivirla. Si bien mi poder no es garantía de nada, les daré a los mortales la posibilidad de tener vidas mejores y más pacíficas. Gracias por ver el video.